Vaya Eso es Trabajador de vacío Trabajador Bien hermanito, buen día Cuando arranque por ahí, trabaje por la 3 ahí Oíste, que está comprado todo ¿Se repite? Cuando arranque el volteo, para que trabaje por la 3 Ya está comprado todo por ahí Cuando arranque el volteo El tren tiene por la 3, ok, corre ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Puedo hacer lo que painters lent Bueno ¿Qué es el motor? ¡Gracias!